Rubén Albarrán, Ophelia Medina, ¿usted qué opina que ahora tengan esta actitud? No, 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 es que ellos nunca han buscado la transformación del país. Los más avanzados llegaban al análisis de la realidad o a administrar el conflicto. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, proceso, era mostrar, exhibir la podredumbre, pero no cambiar la podredumbre, no transformar. O sea, y lo que nosotros hicimos fue demostrar que había una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción y luchar por transformar esa realidad. Entonces, en el caso del proceso, su planteamiento, que es respetable, es decir, somos periodistas, yo no acepto ese periodismo. O sea, no lo acepto, ¿por qué? Porque no tiene compromiso, porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto. Yo tengo amigos sacerdotes como amigos pastores. Y en el caso de los amigos sacerdotes progresistas les decía, es que quiero no sólo análisis de la realidad, no sólo defensa de los derechos humanos, quiero que transformemos la realidad. Quiero que sean como Hidalgo, como Morelos. Y sí, hay que defender los derechos humanos, pero lo más importante es que no se violen los derechos humanos. Y para que no se violen los derechos humanos vamos a transformar, vamos a cambiar al Estado, que el Estado, que el Estado no sea represor. Entonces, es muy cómodo, pero estoy hablando de los más avanzados. No, otros en la supuesta pluralidad, en la objetividad, en los equilibrios, en la independencia, todo eso que no es más que simulación, porque como está quedando demostrado, sí tienen un partido, que no es el pueblo su partido, son las élites. Entonces, qué bien que todo esto está sucediendo, es una bendición. Y yo le agradezco a Chumeli, le agradezco a Lore de Mola y a Carmen Aristegui y a todos que se estén expresando, se estén manifestando abiertamente. Esto ayuda muchísimo para mejorar la vida pública del país. Y lo mismo, si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos se y van a seguir financiando a grupos opositores, a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía. Y los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral la señora Casal o Claudio Iquiz González actúan si reciben dinero de un gobierno extranjero? Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero también no nos sorprendamos, sorprendamos, no es motivo de alarma, no es algo extraordinario, es normal en un proceso de transformación no llamarnos a sorpresas. Mi segunda…